Brasil restringe el acceso a las armas de fuego. La medida fue impuesta mediante un decreto del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y tiene como objetivo fortalecer la seguridad en medio de los episodios violentos como el historial de ataques en escuelas del país. Tenemos reporte. El Ministerio Público de Guatemala allanó la sede del partido semilla del candidato presidencial Bernardo Arevalo y como parte de una investigación por un supuesto caso de corrupción. La medida fue condenada por la Unión Europea y Estados Unidos. Lionel Messi debutó en el Inter Miami y el astro argentino marcó en el descuento un gol que le dio la victoria frente al Cruz Azul mexicano ante los ojos de decenas de miles de espectadores del Dry Pink Stadium de Fort Lauderdale en Florida. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano. En Fras24 los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva restringió el acceso a las armas de fuego, una normativa que revierte la flexibilización impulsada por su antecesor Jair Bolsonaro. Nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Sacone, nos reportó al respecto. El decreto firmado hoy por el presidente Lula reduce drásticamente el número de armas y municiones que los ciudadanos brasileños pueden comprar y transportar. El colectivo más afectado es el de los llamados CACs, coleccionistas, cazadores y tiradores deportivos. En su caso, el número de armas permitidos por persona baja de 60 a 16. En el caso de las armas para defensa propia, también bajan de 4 por persona a 2. Y las municiones de 300 por año y por arma a 50. Además, la Policía Federal se encargará de revisar los permisos y de hacer todos los controles, algo que en la época de Jair Bolsonaro estaba en las manos del ejército. Los clubes de tiro no podrán funcionar 24 horas por día, como fue permitido en la época de Bolsonaro. Tendrán un horario de 6 de la mañana hasta 10 de la noche. Y además, las personas no podrán llevar el arma desde su casa. Esto, según los expertos, habría una brecha para ampliar de facto el porte de armas. Recordamos que en su primer día de gobierno, Lula ya emitió un decreto para reducir el número de armas, pero eran medidas transitorias. Se creó después un grupo de trabajo y ahora llega el decreto definitivo que espera regular el número de armas sin circulación en Brasil y, sobre todo, reducirlas. En Guatemala, el Ministerio Público allanó este viernes la sede del Movimiento Semilla del candidato presidencial Bernardo Arevalo, una medida que se da en medio de una investigación por un supuesto caso de corrupción y un día después de que se realizara el allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral. La situación recibió la condena de la Unión Europea, que pidió respetar la integridad del proceso electoral y también de Estados Unidos, que dijo que dicha medida es propia de las dictaduras. Integrantes del partido calificaron la maniobra como una intimidación. Están realizando un allanamiento donde prácticamente todo lo actuado a partir del 13 de julio, ya con el amparo provisional que nos otorgó la Corte de Constitucionalidad, claramente es ilegal. Lo que está sucediendo es una serie de actos continuos e ilegales por parte del Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche. Vamos a Estados Unidos. La jueza Eileen Cannon dictaminó que finalmente será el 20 de mayo de 2024 cuando comience el juicio contra Donald Trump por los documentos clasificados hallados en su casa en Florida. En ese momento faltarán tan solo seis meses para las elecciones presidenciales en las que Trump ya se postuló como precandidato del partido republicano. Nuestro corresponsal en Washington nos amplió previamente la noticia. Este viernes Eileen Cannon, juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida, dictaminó que el juicio conjurado contra el expresidente Donald Trump por el manejo de documentos confidenciales empezará en mayo del 2024, fecha cercana al fin de las elecciones primarias en las que Trump lidera en intención de voto y que se definirán en julio del 2024 durante la Convención Republicana en Milwaukee, Wisconsin. Si la jueza hubiera pospuesto este inicio de juicio hasta después de las elecciones presidenciales, hubiera abierto la posibilidad, entre otros, de que Trump, de ser electo presidente, ejerciera influencia para que el Departamento de Justicia abandonara el caso, algo que iba a ser bastante criticado. Recordemos que Trump enfrenta 37 cargos, incluidas más de 30 violaciones de la ley de espionaje por acusaciones de retención de documentos de seguridad nacional. Trump tendrá una agenda muy ocupada entre eventos de campaña y citaciones legales. El expresidente enfrenta cargos penales en Manhattan con un juicio programado para marzo del 2024. También enfrenta demandas civiles en Nueva York programadas para otoño y principios del próximo año. Líos legales y atención mediática que analistas republicanos dicen le puede terminar favoreciendo a Trump en sus intereses políticos. De otro lado, el exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, llegó a un acuerdo con la organización Trump sobre una demanda presentada en 2019 que estaba a punto de ir a juicio. Cohen se había quejado de que la compañía dejó de pagarle millones de dólares en honorarios legales y judiciales cuando decidió cooperar con varias investigaciones sobre su trabajo para el expresidente. Su abogada dijo que todo se resolvió satisfactoriamente, pero que los términos de dicho acuerdo son confidenciales. La Casa Blanca y las grandes tecnológicas llegaron a acuerdos iniciales para controlar el impacto de la inteligencia artificial. Un aumento de la inversión en herramientas de inteligencia artificial generativa que puede escribir texto similar al humano y producir imágenes y videos y que ha despertado tanto la fascinación del público como la preocupación de las autoridades por su capacidad para engañar a las personas y difundir desinformación, entre otros peligros. Del encuentro surgieron varios compromisos. Por ejemplo, que las empresas estén obligadas a asesorarse de que su tecnología sea segura antes de lanzarla al público y que implementen marcas de agua en el contenido. Segundo, deben priorizar la seguridad de sus sistemas protegiéndose de los ciberataques, teniendo en cuenta el riesgo para nuestra seguridad nacional y ejerciendo las mejores prácticas con los estándares necesarios. En tercer lugar, deben ganarse la confianza de los usuarios y capacitarlos para que tomen decisiones informadas, etiquetando contenido que ha sido alterado o generado por inteligencia artificial. El volcán Ubinas en Perú sigue activo. Entre el jueves y el viernes se registraron nuevas explosiones que alcanzaron hasta los 4.000 metros de altura sobre el cráter. Las autoridades mantienen la alerta en un radio de 15 kilómetros, ya que la ceniza afectaría a varias poblaciones cercanas. El Ubinas estuvo dormido durante varios años, pero volvió a emitir material volcánico a principios de julio. Anteriormente, en 2019, arrojó cenizas que llegaron hasta la vecina Bolivia. En Noticias de Salud vamos con un caso considerado excepcional de un hombre que parece haberse curado de VIH luego de recibir un trasplante de médula ósea y aunque puede no ser una medida permanente, el proceso genera esperanza. De confirmarse, su remisión sería el sexto paciente que logra vencer el virus. Veamos de qué se trata. Se le llama el paciente de Ginebra y es el sexto caso de una persona con SIDA en ser considerada como probablemente curada de la enfermedad causada por el virus del VIH. Los otros cinco pacientes, además de SIDA, también tenían cáncer en la sangre y se habían sometido a trasplantes de células madre. Esta vez se trata de un trasplante de médula ósea recibido hace cinco años y a diferencia de los casos anteriores, su médula no contenía una mutación en el gen CCR5 que, se sabe, evita que el VIH ingrese a las células del cuerpo, lo que significa que se ha alcanzado un nuevo hito médico y despierta nuevas esperanzas. Los análisis realizados desde el cese del tratamiento no han detectado partículas virales, ni reservorio viral activable ni aumento de las respuestas inmunes frente al virus en su organismo. Estos análisis permiten al equipo científico considerar el caso de este paciente como un caso de remisión sostenida de la infección por VIH durante 20 meses. Los médicos dicen que todavía existe el riesgo de que la infección regrese en este hombre, pero las perspectivas son buenas. Y aunque el paciente de Ginebra optó por permanecer en el anonimato, insistió en que su caso se hiciera público. El paciente de Ginebra dijo en un comunicado de prensa que realmente lo ve como un verdadero milagro, un milagro que dedica al futuro de todas las personas que viven en este planeta con VIH. Pero todavía queda un largo camino por recorrer antes de que la mayoría de personas con VIH puedan beneficiarse. Los seis pacientes declarados en remisión del virus residen en países occidentales y ricos. Sin embargo, la gran mayoría de personas infectadas en todo el mundo viven en países pobres, donde el acceso a una atención médica adecuada puede ser mucho más difícil, haciendo la batalla contra el virus aún más larga. Y en deportes, el argentino Lionel Messi tuvo un debut soñado como el Inter Miami. El astro argentino marcó el tanto definitivo de la victoria contra el Cruz Azul mexicano. Fue un gol de tiro libre en el descuento para darle a su nuevo equipo sus primeros tres puntos en la Leeds Cup, el nuevo torneo norteamericano. Messi saltó desde el banquillo en la segunda parte en un duelo que contó con un abarrotado estadio en Fort Lauderdale. Así les pedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!